Con el auspicio de... El resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Nos conectamos desde la dependencia de la Oficina Municipal de Emergencia y Seguridad Pública. Estamos con Enrique Cárcamo. Bueno, hay una alerta preventiva para nuestra región por eventos meteorológicos. Podíamos hacer el resumen de la jornada de ayer y, bueno, lo que se espera para el día de hoy. Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, lamentablemente, obviamente, hemos tenido unas condiciones climáticas adversas en las últimas horas por la llegada de dos sistemas frontales. El día de ayer, durante la noche, tuvimos bien importantes vientos con ráfagas de 70 kilómetros por hora y aproximadamente 6 a 8 milímetros, que fue lo que precipitó ayer. Y obviamente nos provocó algunas situaciones de emergencia, principalmente en camino a Punta de Lapas, con la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico, el cual provocó la caída de dos postes de energía, de baja y mediana tensión, afectando en primera instancia a todo lo que corresponde al sector de Punta de Lapas en este minuto y se estima que hasta las 17 horas aproximadamente se van a mantener los trabajos en el sector de camino a Punta de Lapas, cruce de aeródromo, ya con el tema de la instalación de los nuevos postes, el retiro de los dañados, la reinstalación del tendido eléctrico, también en el tema de SAESA se registran cortes y emergencias donde están trabajando las brigadas en el sector de Oqueldán Costero y también en el sector de Cocauqui. Para la presente jornada, durante la tarde se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal a la zona con vientos de 50, 70 kilómetros por hora y en momentos se esperan que tengamos ráfagas de 90 kilómetros por hora. La intensidad del viento debería ser un poco superior a lo que se vio el tema de anoche, lo que sí tenemos bastantes precipitaciones durante la tarde-noche, se esperan 28 milímetros durante la tarde-noche, y lo que nos complica y nos preocupa es la cantidad de precipitaciones, las abundantes precipitaciones en un periodo corto de tiempo que podría provocar algunas situaciones de emergencia. Producto de esto, se realizó durante esta mañana en la municipalidad una reunión del COGRI, del Comité de Gestión de Riesgos de Desastres de la Comuna de Quellón, en la cual participaron el alcalde surrogante, la oficina de operaciones, Armada de Chile, Carabineros, Bomberos, la oficina de Dideco, SAESA y la oficina comunal de gestión y riesgo de desastre Omega Quellón. Se coordinaron algunas situaciones, se analizó en este caso cuáles son las condiciones que se aproximan para las próximas horas y algunas coordinaciones ante las situaciones de emergencia que afrontar. También la Armada nos informa que por condición de temporal se encuentra, el puerto se encuentra cerrado para todo tipo de naves y embarcaciones hasta la que pase este sistema frontal. Las precipitaciones deberían comenzar durante la tarde a eso de las 16 horas aproximadamente. Se estima que las precipitaciones deberían ser hasta las 01 de la madrugada ya del día miércoles y la mayor intensidad de acuerdo al pronóstico, si bien es cierto son pronósticos, pero lo que podemos ver hasta ahora es que la mayor intensidad debería ser entre las 19 y las 21, 22 horas aproximadamente, tanto en condiciones de lluvia como de viento. Obviamente eso puede ir variando minuto a minuto, solo son pronósticos que no entera la dirección de meteorología y algunas aplicaciones con las que uno va trabajando y son los parámetros con los que uno trabaja. Pero principalmente el llamado en este caso es a tomar las precauciones correspondientes, las personas que van a conducir en abundantes precipitaciones, conducir bajo una velocidad razonable y prudente y estar atento a las condiciones del tránsito. En los domicilios ver el sistema de evacuación de agua, ver las cámaras, el sistema por donde circulan algunas redes en este caso o rejillas muchas veces se tapa con basura, mantener en buenas condiciones el perímetro y el entorno de nuestras casas habitaciones para así evitar anegamientos principalmente de vía pública o muchas veces afectación a las casas y a las viviendas. Cada una de las instituciones con sus respectivas obviamente roles, funciones y responsabilidades va a estar atento ante cualquier situación que ocurra durante la tarde noche en este sistema frontal. Anoche muchas personas en redes sociales también comentaban el viento que asustó a muchas personas también en sus hogares. Sí, bueno, son como digo sistemas frontales y que se están dando en el último tiempo, de que son bastante abundantes en viento, en lluvia y en periodos cortos de tiempo. Entonces, obviamente las condiciones de viento que tuvimos ayer, que vamos a tener el día de hoy, si bien es cierto, no son normales para la zona, pero sí tenemos que ya comenzar a acostumbrarnos a este tipo de situaciones. Estamos en otoño, invierno, algunas veces se habla de la corriente del niño, otras veces se habla de la corriente de la niña, pero son las condiciones habituales que tenemos en esta zona. Así que tenemos que estar preparados ante cualquier situación que pudiera ocurrir. ¿Alguna recomendación que tiene que ver también con el tema de la mantención de los ductos? ¿Se hace más fuego obviamente cuando hace más frío? Esas son recomendaciones obviamente que se entregan no solamente con condiciones climáticas, sino durante todo el año mantener en buen estado de limpieza los ductos de evacuación, cierto, de las estufas a leña, las convulsiones lentas, las estufas peles, también tienen que tener una mantención periódica, el buen estado en este caso de los caños, de los sombreros que se llaman, que es de los sistemas de evacuación, las instalaciones, y obviamente ante las bajas temperaturas muchas veces se acostumbra a llenar, a colocarle más leña de lo habitual o también tener mucho cuidado cuando se coloca a secar ropa sobre la estufa, ya que muchas de las ropas del vestuario que hoy en día uno utiliza son sintéticos o son de plástico, que puede combustionar ante alguna alta temperatura y puede provocar también alguna situación de emergencia que tenemos que evitar. Queremos agradecerte Enrique por el espacio que nos das para conversar y para llamar también a la prevención sobre este pronóstico que ya lo sentimos y el día de hoy también está dicho también por las autoridades. Muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros. No, gracias a usted la disposición, esperamos que estos pronósticos no sean tan como se ven o que no ocurra ninguna situación de emergencia, esperamos eso, pero también llamar al autocuidado en este caso de cada una de las personas, de cada una de las familias de nuestra comuna y de nuestra zona porque no es un sistema frontal, un temporal que está afectando solamente a Quellón, sino prácticamente a toda la zona sur del país. Ahí está, Enrique Cárcamo, encargado de la Oficina Municipal de Emergencia y Seguridad Pública del municipio de Quellón, conversando con nosotros. Nos conectamos, así la noticia lo requiere en las próximas jornadas, como siempre, a través de este medio de comunicación. Hemos presentado Quellón Informa. Fue una presentación de... Ferretería Fevialco, Laboratorio Corcovado, Agua Purificada Los Lagos, Laguagua Chilota, Salmón Chile, Estrella del Mar, en Chiloé, Palena y Huaytecas, y TVNet Cable, más de 20 años al servicio de la comunidad quellonina. Quellón Informa, el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Estamos presentando Quellón Informa, con el auspicio de... Ferretería Fevialco, Laboratorio Corcovado, Agua Purificada Los Lagos, Laguagua Chilota, Salmón Chile, Estrella del Mar, en Chiloé, Palena y Huaytecas, y TVNet Cable, más de 20 años al servicio de la comunidad quellonina. Quellón Informa, el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. En Quinesur, Rehabilitación Quinésica Integral, ubicada en calle Pedro Torres 392, Nueva Galería Coigüen Quellón, realizamos atenciones a lesiones musculoesqueléticas de tobillo, rodilla, cadera, columnas, hombros, codo y muñecas. El quinesiólogo Raúl Muñoz, con más de 10 años de experiencia en la comuna, ofrece quinesioterapia respiratoria en bebés, niños y adultos. Y para complementar este servicio, contamos con moderno equipamiento para realizar espirometrías, examen idóneo para evaluar la función pulmonar. A su vez, contamos con ondas de choque, las que son muy útiles para tratar calcificaciones óseas, como por ejemplo, espolón calcáneo, todo bajo indicación médica. Contamos con diferentes pistolas para masajes, terapia de ventosas y quinesiotape, todo para lograr rehabilitar de la mejor manera y con los elementos más modernos del mercado. Solicita tu hora al WhatsApp más 569-4270-6004. En Quinesur, del quinesiólogo Raúl Muñoz, contamos con todos los elementos para una tensión integral, tens, compresas calientes y frías, bandas elásticas, mancuernas, pesas para tobillo, diferentes elementos para trabajar estabilidad corporal, además de un mini gimnasio que cuenta con trotadora, bicicleta y elíptica, y un gran espejo para corregir patrones de movimiento. Estamos ubicados en Nueva Galería Coihue, en calle Pedro Torres 392, a pasos del taller de Haza. Atención particular y lo más importante, atendemos con convenio con Fonasa. Fono Contacto, más 569-4270-6004. Quinesur, lo nuevo en rehabilitación kinésica integral en Quellón. En Laboratorio Corcovado, cumplimos una función vital en el cuidado de tu salud. Nuestros procesos brindan apoyo y respaldo a las decisiones y diagnósticos médicos. Un comprometido equipo de profesionales garantiza la seguridad de nuestros resultados, empleando procedimientos de atención enmarcados en un sistema de gestión certificado y de alta calidad. En los últimos años, hemos construido un laboratorio automatizado e integrado a un sistema informático, con un manejo cuidadoso de las muestras permitiendo su trazabilidad. Todo bajo un equipo humano, especializado, cada uno de ellos a tu disposición. En Laboratorio Corcovado trabajamos con precisión, experiencia, confiabilidad, seguridad, especialización y calidad analítica. Encuéntrenos en calle Pedro Aquirreserda 327, Quellón Chiloé. Laboratorio Corcovado, siempre al servicio de tu salud. Guaguachilota, tenemos gran variedad en artículos y accesorios para bebés y niños. Acá podrás encontrar ajuares, bodys, tutos, frazadas, toallas, poleras, buzos para el recién nacido y mucho más. Además, contamos con métodos de pagos en efectivo, tarjetas de débito, tarjetas de crédito y transferencias. Estamos ubicados en calle Ignacio Carrera Pinto 305B en Quellón. Síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram, como La Guaguachilota. Comunícate con nosotros al más 569-6535-4019. La Guaguachilota, gran variedad en artículos y accesorios para bebés y niños en Quellón. Quellón informa, el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Bueno, la verdad que sentimos hoy día satisfacción y emoción a la vez porque uno hace historia. La verdad que comienza a pensar todo lo que hemos recorrido. Nosotros llevamos ya 14 años organizados. Hoy día somos cooperativas, compartimos como comité, partimos vendiendo en las calles. Nosotros, muchas de nuestras compañeras también fueron perseguidas por carabineros y pasamos tantas historias en la calle que eso nos llevó después a organizarnos. Pero hoy día lo recordamos todo con mucho orgullo todo lo que pasó. Sí, estamos muy contentos de esta instancia donde confluyen justamente muchos apoyos, muchas voluntades y por supuesto pone en valor la voluntad de la articulación público-privada, en este caso, de la aplicación y de la colaboración entre tanto de los programas de INDAP y el municipio, como también la industria salmonera, en este caso con salmón austral. Lo cual nos permite, por supuesto, apoyar un emprendimiento asociativo que es liderado por mujeres, que produce hortalizas de manera sustentable y que finalmente se podrán insertar en mercados cada vez más competitivos. Lo cual va a generar, por supuesto, un ejemplo para muchas ciertas asociaciones y cooperativas. Como dije yo en mis palabras hacia el público, la verdad que es emocionante para nosotros porque Quellón es una comuna donde mucho tiempo hemos estado muy integrados. Tenemos mucha gente que de alguna manera trabaja con nosotros que están a los alrededores de San Antonio, pero también tenemos un colegio. Esta actividad que en el fondo estamos reunidos para nosotros fue una oportunidad porque yo creo que cuando un vecino tiene una necesidad y nosotros podemos cooperar, yo creo que es como también una satisfacción para el que coopera. Uno realmente recibe también cuando da. Y la verdad es que para nosotros, la gente de Quellón, desde que, como dije antes, los fundadores de nuestra compañía vinieron, se integraron con la comunidad y eso hemos tratado nosotros permanecer en el tiempo. Sí, es una alegría tremenda, una actividad satisfactoria, llena el alma poder ver hoy día el cómo va avanzando la cooperativa que es conformada principalmente por mujeres de la comuna de Quellón que producen productos de hortalizas en Quellón y que son consumidos hoy día en plantas de proceso por gente que es de Quellón. Para nosotros es tremendamente satisfactorio, como te comentaba, y esperamos poder seguir apoyando este tipo de iniciativas que para nosotros son punta de lanza y esperamos poder replicarla en otro sitio de la provincia, que para eso ya estamos en conversaciones con otros jefes de área de INDAP. Hemos presentado Quellón Informa. Fue una presentación de... Quellón Informa. El resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Estamos presentando Quellón Informa con el auspicio de... Ferretería Fevialco Laboratorio Corcovado Agua Purificada Los Lagos Lago Aguachilota Salmón Chile Estrella del Mar En Chiloé, Palena y Huaytecas Y TVNED Cable, más de 20 años al servicio de la comunidad quellonina. Quellón Informa. El resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Agua Purificada Los Lagos Una empresa familiar, dedicada y preocupada por brindar un producto de calidad. Para ello, ofrecemos agua purificada con el más alto estándar de purificación. Para garantizar la agua libre de bacterias, libre de suciedad y libre de sodio. Somos marca registrada y contamos con resolución sanitaria y el mejor control de calidad. Ofrecemos diferentes tipos de dispensadores, entre los que destaca Básico de sobremesa, dispensador tipo bomba eléctrica, recargable USB para botellón y además dispensador eléctrico de agua fría y caliente, en diferentes tamaños y tecnologías. Tenemos para ti agua purificada en diferentes formatos. Botella individual de 500 ml, botella familiar de 1.5 litros, bidón de 6 litros y botellón de 20 litros retornable. ¿Necesitas agua? Contáctanos al más 569-6535-4019. Recuerda que contamos con reparto a domicilio en todo el radio urbano de la comuna. Estamos ubicados en Adán Bustamante 023 en Quellón. Precios altamente competitivos y el agua más rica de Chile. En Quellón, somos Agua Purificada Los Lagos. Más que agua, es vida. Ferretería Fevialco, ubicado en Santos Vargas 136 en Quellón, con amplio surtido en ferretería y materiales de construcción. Destacamos, planchas Fulltech para construcción de interiores y exteriores en diferentes diseños y colores, además de sus respectivos perfiles de terminación como J de inicio, esquineros y cubrejuntas. Todo ello de material de aluminio y a los mejores precios. Planchas de fierro liso laminado en caliente de 1.3 metros y por metro cuadrado. Planchas galvanizadas de 3 milímetros, diamantadas y lisas. Para carrocería de camiones y obra muerta en embarcaciones. Gran variedad en planchas de zinc en V y acanaladas. Para la construcción en todas las medidas. Perfiles de fierro rectangulares, cuadrados, canales costaneras, ángulos laminados y doblados. Tubos redondos en todas las medidas. Cañerías galvanizadas en todas sus dimensiones. Y para la temporada de invierno, bolsas de pelet de 15 kilos al mejor precio. Consulta por stock de productos o realiza tus cotizaciones al Fono 652-681-326 o al correo fevialco.gmail.com Fevialco, en calle Santos Vargas 136. Con tradición, es la ferretería con los mejores precios de Quellón. Quellón informa el resumen de las noticias más destacadas. De la comuna, provincia y región. Hemos estado firmando dos contratos de ejecución de obras muy importantes de proyectos para Quellón. El primero fue para la construcción de la posta de Yeldá. Justamente con la empresa ya se hizo esta firma en convenio. Para que así de esa manera podamos entregar ya la carpeta a la dirección de obras para ejecución. Y lo más probable es que se inicie ahora en el mes de junio. Asimismo, con la construcción del gimnasio de la Escuela Oriente. Hoy día hemos firmado con la empresa que se adjudicó este contrato de ejecución para que obviamente cumplir con los temas administrativos. Ambas empresas ingresaron esta semana sus boletas de garantía, toda la documentación para que de esa manera ya en junio empiecen la ejecución de obras de proyectos importantes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de nuestros equipos técnicos, con las comunidades y también con gobiernos regionales en las inversiones y con el apoyo del Consejo Regional. Hemos presentado Quellón Informa. Fue una presentación de... Ferretería Fevialco Laboratorio Corcovado Agua Purificada Los Lagos Laguagua Chilota Salmón Chile Estrella del Mar En Chiloé, Palena y Huaytecas Y TVNet Cable Más de 20 años al servicio de la comunidad quellonina Quellón Informa El resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región Hemos presentado Quellón Informa Fue una presentación de... Ferretería Fevialco Laboratorio Corcovado Agua Purificada Los Lagos Laguagua Chilota Salmón Chile Estrella del Mar En Chiloé, Palena y Huaytecas Y TVNet Cable Más de 20 años al servicio de la comunidad quellonina Quellón Informa El resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región